Y esto va para la gente de Pinotepa Nacional de Oaxaca Báilalo rico Pero con Chuy Díaz y su estilo Juegos de todo Venga, 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 venga Báilalo, báilalo, báilalo Vaya rico, vaya rico Vaya más, Sergamanier Autosistema Potencia Y amigos a las largas Salúdame A Rubén Y su potencia Allá en la Unión Americana ¡Venga, venga, venga, venga! La gente de Santa María La gente de San Cristóbal Vamos a bailar, lo se llama La Mula La Mula Loca Dice así ¡Suéltala! Dice así ¡Suéltala! ¡Panalo! ¡Panalo! ¡Sap! 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 Y así lo baila San Conás Guerrero ¡Gosa, goza, goza, goza! ¡Gosa, 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 goza!